Muchachos, hermoso, hermoso día, despejado, linda la temperatura, un espectáculo. Estamos acá, obviamente pueden ver de fondo el centro de convenciones, sí. Les vamos a mostrar un poquito adentro, pero un poquito nada más, porque hoy es miércoles, todavía no empezó el NAM. Con lo cual no tiene sentido que les mostremos mucho. Pero les vamos a mostrar un poquito nada más adentro, antes de irnos a una reunión que tenemos ahora. Así que síganme, síganme los buenos y los malos también, ¿qué les vamos a hacer? Si en algún momento ven que la cámara deja de filmar es que Flor se cayó, así que esperemos que no. Esto obviamente que estamos haciendo nosotros no lo podés hacer, no podés entrar. Sí, podemos entrar nosotros porque somos exhibidores, nada más. Eso quiere decir que entras a cualquier lugar sin ningún problema. Pero hay que tener mucho cuidado ahora, porque tenés gente que está laburando realmente, con lo cual no querés que te pasen por arriba con uno de estos cosos. Así que básicamente hay que tener mucho cuidado cómo te moves, especialmente te estás filmando con un video como nosotros, lo cual te hace mirar la cámara y no prestar atención. Pero bueno, acá básicamente ven un poco lo que es el detrás de escena, ¿sí? Cuando están armando, gente cargando y otra cosa, vamos a corrernos del medio para que no nos pasen por encima. Así que no les queremos mostrar mucho más en este momento adentro, como para que mañana vean todo el quilombo realmente de la gente, las marcas, todo lo que pasa realmente cuando empieza el NAMM Show. Así que bueno, nos vamos a una vuelta, les mostraremos un par de cosas de otros lados y después nos vamos a una reunión de trabajo que tenemos con la gente de Warm Audio. Así que nos vemos en un toque. Muy bien, acá estamos en la entrada principal, básicamente, del NAMM, que se los mostramos siempre, sí, donde ven la monstruosidad de este complejo. Que es mucho más grande de lo que se puede ver así, con una toma simple de una cámara. Pero bueno, básicamente, esto es por donde, dentro de la principal, una o una de las principales. Después tienen otra allá, que no se las vamos a mostrar ahora, pero tendríamos que ir bastante para allá. Lo que sí les vamos a mostrar es el escenario principal, que es el que tienen acá, básicamente. Esta es la parte de atrás, el backstage. Así que vamos a ir caminando y les vamos a mostrar un poquito qué es lo que pasa. Obviamente están armando todo. Como pueden ver, están todo armando. Este es el día que más laburo hay, sí, donde vas a ver que está a full todo el mundo. Ayer vos podés empezar a armar, básicamente, acá del lunes en adelante, sí. El lunes es como que pasaba algo de laburo. El martes, que fue ayer, un poquito más. El lunes casi nada. Ayer un poquito más y hoy es el día fuerte porque mañana empiezan. Así que síganme por acá, que les vamos a mostrar el frente del escenario, lo que se puede ver hasta ahora. Pasamos por donde no había que pasar, pero bueno, no importa. Si Flor puede pasar y nos engancha, seguiremos. Acá van a ver lo que es el escenario. Está mucho mejor el escenario que están armando este año que lo que hicieron otros años. Van a ver que tenés pantallas de todo tipo. El sistema de audio es increíble. Y va a ver, yo todavía no me fijé bien. Allá tiene la parte, allá lo pueden ver, donde están muchas luces. Está la parte de sonido, básicamente, consola de mezcla, etcétera, etcétera. Y acá les vamos a mostrar el escenario, que no está terminado, pero miren lo que es, es increíble. Escenario, miren lo que es el sonido, las luces, todo. Piensen que esto no es que estás pagando realmente un show que vos vas a ver a Guns N' Roses o a Pistola, a quien se te ocurra. Esto es algo que es completamente gratis para todos los que están en el LAN. Venís, ves un show, nadie te va a decir nada, nadie te va a comprar una entrada. Nada. Miren lo que es el sistema de audio. Pueden ver parte del sistema de audio. Es una locura, directamente. Hasta piano posta tenés arriba del escenario. Acá no se andan con chiquitas. Obviamente esto está esponsoreado por Yamaha. Por eso el piano es Yamaha, obviamente, y las publicidades. Y va a haber un super show acá que tengo bien exactamente quiénes son los que tocan, pero va a haber gente importante, músicos importantes tocando. No simplemente bandas y cosas por el estilo, sino un rejunte de músicos importantes que van a estar tocando. Cuando empieza el LAN, cosa que no vas a ver ahora, toda esta parte de acá, que está más cerca del escenario, la tenés llena de food trucks que obviamente te venden comida de todo tipo y además tenés cerveza a morir y no cualquier cerveza. Si querés, cerveza de verga tenés, pero tenés Stoned, por ejemplo, que la tenés por todo el NAMM, que se ve que tiene algún arreglo. Y es una cerveza de putísima madre, una de las que más me gusta a mí. Así que bueno, acá les mostramos un poco esta parte, de lo que es el backstage y el escenario principal, donde van a poder ver shows espectaculares si vienen a formar parte del NAMM. Así que nos vemos en un rato. Muy bien, acá estamos en otra parte del NAMM que yo les mostraba. Nosotros vinimos de allá, de la parte que pueden ver allá, es donde hicimos la parte anterior del video. Caminamos un rato, pasamos por la parte de atrás de varios hoteles y llegamos a esta plaza de acá que está buenísima, con la fuente, donde ven allá al fondo otro escenario más. Es un escenario más chico, pero donde tocan buenas bandas, también ninguna muy conocida. En este escenario van a tocar varias bandas de las que permiten que toquen en el NAMM, que por más que no son muy conocidas, son bandas que suenan muy bien. Acá no vas a encontrarte una banda pedorra y nada por el estilo. Todo lo que pasa acá está muy bien hecho, suena bien, es todo de primer nivel. Esta parte ya se las mostramos el año pasado, pero esto es una parte nueva que hicieron, se inauguró el año pasado de hecho. Más que nada vas a encontrar marcas de audio profesional, para estudios de grabación y cosas por el estilo, en esta sección, que tiene como tres pisos para arriba y un subsuelo. Es un golazo. Lo que tienen a mi derecha, izquierda de la cámara, es la cancha de todo este centro de conversión, es una cancha de básquet, básicamente, que la desarman por completo y te arman más bus. ¿Qué tenés en esos bus? Y vas a tener mucho de iluminación, más que nada es iluminación y sonido para vivo, pero sí, sonido, los típicos PA, luces, máquinas de humo, cosas por el estilo. Puedes llegar a encontrar otras marcas de equipos de guitarra y cosas por el estilo, pero son marcas muy chicas, porque creo que los bus de ahí son mucho más baratos que los que se encuentran en otro lugar. Bueno, y vamos a ir caminando un poco para allá, que es básicamente Catela. Es una de las avenidas principales, Catela, la que tenemos adelante, que es básicamente lo que ustedes están viendo ahí, esa pared color marrón, no sé cómo lo quieran llamar ese color, es Disney. Ahí tenés Disneyland directamente. Eso es cuando yo les decía que el NAM lo que pasa es enfrente, 100% enfrente de Disney. Bueno, ahí está, Disney, cruzas, obviamente no tenés la puerta ahí para entrar Disney, está más allá, pero cruzas y te metés directo al centro de convenciones, que es donde pasa el NAM. Sí, acá pueden ver más de cerca el escenario. Es un escenario mucho más chico, obviamente, por eso les decía que no toca ninguna banda súper conocida, ni artista súper conocido. Por ejemplo, hay veces que toca Stevie Wonder, que esto que el otro, no lo vas a encontrar en este escenario, lo vas a encontrar en el otro. Pero el sistema de audio sigue siendo espectacular. Vos lo escuchás, cuando escuchás que está tocando una banda, es increíble cómo suenan, la verdad, no se puede creer. Bueno, y acá ven una de las entradas también. Esta vendría a ser entrada secundaria, pero es también medio principal en lo que respecta al complejo este, porque está cerca de la cancha. Es decir, es una de las entradas que más se usa después de la principal que les mostramos, la más grande, porque esta se usa para eventos deportivos, más que para eventos de convenciones, que es la otra, la principal. Y ahí pueden ver el típico cartel donde les mostramos, siempre hacemos alguna foto, ese del típico cartel del NAM, donde te pasan alguna publicidad, te dicen que estás en el NAM, bla, bla, bla. Anaheim, Anaheim Net, Slash, Jobs. Esto es algo importante que yo comenté, se lo comentaba a unos amigos de acá el otro día. Es increíble cómo funciona Estados Unidos. Entrás a un local, no tienen un cliente por ahí, tenés dos tipos atendiendo que están al pedo porque no hay un cliente, y en la puerta te encontrás un cartel que dice estamos contratando. Es increíble, los tipos están contratando todo el tiempo, es un país que se mueve muchísimo, donde el empleo hoy en día vuela, vuela directamente, y ves que por ahí no hay tanta cantidad de clientes, pero están contratando, es impresionante. Así que bueno, con este fondo de Catela, Disneyland, de hecho ahí tienen un cartel de Disneyland, no es una entrada eso. En algún momento habrá sido alguna entrada de algún tipo y quedó el cartel. Ahora entrará mantenimiento o algo por el estilo por ahí. Pero bueno, vamos a ir terminando este video que después subiré para que todos lo vean y lo disfruten y nos comenten y te suscribas a nuestro canal y nos des un me gusta. Y nos vamos a una reunión de trabajo que tenemos creo que en 5 minutos, 10 minutos. Así que muchachos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!